Regresar, 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 regresar... ¿Sabes si sale una? Esa viene. Tres, cuatro. Regresar, vuelve como el sol al alba todas las mañanas. Llegar, diecisiete parroquianos en su procesión. 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 En la Themenc vacinada, de 건데 Claudia altibierta. Otra vez, aquí estás, porque a toda la lectura hay más, de emoción, al central, susurran los rincones, los necos probadores, cuantos años en el arte popular. Hasta el alfibre desde el balcón del corazón, por la gran playa de Lujay, saque azul de la playa del ser. ¡Espierta, carnaval, un mundo de color, de arena en el sol! Volver al abrazo fiel, no caiga de mi niñez, habrá lo que te acudó, y un colo que te cantó. Sonidos que votarán, creer que hay algo que toman, un tiempo no tan menos, que un mundo que ya pasó. A cantar, creer que no me son de la presa, de la señal, de la llorada, de la llorada, de la llorada, de la canción, y volver a encontrarse el que sueño volvió. A cantar, despertar, encandilar, otro lugar, de vuelta por la sequina, buscar, desear, amar, gritar, soñar, que empieza otra vez la vida. A cantar, despertar, desear, amar, gritar, soñar, que empieza otra vez la vida, que empieza otra vez la vida. Hoy, 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 hoy cohesivo, subiendo a tu mágico mundo, revés de su vida, hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy hoy, 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 hoy De todo esto tengo yo, para entregarme la tradición, y enamorarme de un tablado, al carnaval, sin censura, al carnaval.